Si hay algo más icónico que nuestros muchachos de cabello plateado, son sus armas predilectas. Cada heredero de Sparda forjó una conexión muy especial con estas armas y hasta parece que están destinados a portar a alguna de ellas en algún punto de su vida. Un lazo tan íntimo que estas armas se acoplan directamente a sus cuerpos como si fuesen una extensión de su ser. Esto lo vimos en las transformaciones base de Devil May Cry 3. Rebellion en el pecho de Dante y Yamato en el brazo de Virgil. En Devil May Cry 5, Dante literalmente se fusiona con Rebellion y Sparda, mientras que Virgil acopla la verdadera forma de Yamato a sus brazos. Nero tampoco se queda afuera. Si bien Yamato no es suya en toda regla, sino de su padre, Yamato sí llegó a reconocer a Nero como su amo en Devil May Cry 4. Sí, esto es algo que dice el material Silver of Savior, implicando que estas armas tienen cierto sentido de lealtad, lo cual vamos a desarrollar en breve. Pero para que se den una idea de hasta dónde puede llegar esta conexión, a pesar de que actualmente Virgil no posee a Force Edge ni Nero a Yamato, ambos son capaces de recrear versiones espectrales. En el caso de Virgil, Devil May Cry 5 nos dice que la Force Edge espectral es un arma forjada a partir de su energía infernal interna. Hay algo acerca de este arma, su forma y sus ataques, que guardan cierta reminiscencia con Force Edge, la espada que blandeó su padre hace mucho tiempo. Pero a pesar de que existe tal conexión entre los portadores y sus armas, lo cierto es que los herederos de Sparda aún siguen descubriendo misterios y habilidades únicas en cada juego. Y como estas armas en su día pertenecieron al mismísimo Sparda, es posible que el legendario Caballero Oscuro haya guardado más de un secreto en sus días, cosa que el mismo Dante se cuestionó. ¿Por qué mi padre me dio la rebelión? Así que hoy vamos a hablar del verdadero potencial del malévolo Cucarachón y de lo que realmente son estas armas en términos canónicos. Así que primero lo primero, ¿qué son realmente estas espadas? ¿Fueron demonios que se convirtieron en armas como las típicas Devil Arms que Dante consiguió en sus misiones al derrotar demonios? ¿O fueron creadas por Sparda? Para empezar, Devil May Cry 5 nos dice textualmente Sparda dividió su poder en tres partes y cada una de estas partes se impregnó en la Sparda, Yamato y Rebellion. Esto es algo un poquito ambiguo ya que podría implicar dos cosas. Uno, que Sparda haya creado estas armas, depositando sus poderes en ellas como si fuesen una especie de receptáculo. O dos, que estas armas ya existieran previamente y que una vez en sus manos las impregnara con su poder demoníaco. Aunque si Sparda hubiese creado a Yamato, por ejemplo, un arma que tiene la habilidad de abrir y cerrar portales entre el mundo humano y el mundo demoníaco, ¿entonces no sería este un poder propio de Sparda? No tiene mucho sentido que Sparda tuviera que depender de Yamato, rituales y sellos para separar dimensiones como lo hizo hace 2000 años después de derrotar a Mundus. Bajo esta premisa, el punto 2 sería más factible, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Estas armas fueron demonios acá Devil Arms? Basándonos en el lore actual de Devil May Cry 5, estas armas no son llamadas Devil Arms, que son las típicas armas obtenidas al derrotar demonios, sino Devil Swords o Magic Blades, básicamente espadas diabólicas barra espadas mágicas. Este distintivo ya nos da un indicio de que estas armas son únicas en su tipo, ya que tienen una serie de cualidades y habilidades que no se han visto en Devil Arms porque... 1. Estas armas tienen un sentido de lealtad al poder reconocer a ciertos portadores como sus amos. Este sentido de lealtad quedó en evidencia en situaciones límites, como cuando Virgil estuvo a punto de perder la vida cuando fue emboscado por los demonios enviados por Mundus, que acabaron con su madre. Yamato resonó con el deseo de poder que sintió el niño en ese momento y la espada apareció solita bajo su mano cuando más la necesitaba. Yamato también resonó con el deseo de poder que sentía Nero cuando fue atrapado por Agnus en Devil May Cry 4. El material Saber of Savior, que recita el guión de la cuarta entrega, describe esta escena así. La espada se reforma, restaurándose por sí misma. Reconociendo a su maestro, Yamato se libera de su carcasa y regresa a su amo. Esto nos lleva al siguiente punto. Estas armas tienen la capacidad de autoregenerarse. A diferencia de Devil Arms como Cerberus, que con dolor en el corazoncito, sí, se hizo pedazos en combate cuando Dante peleó contra Balrog en la novela Before the Nightmare, el demonio de los guanteletes en Devil May Cry 5. En tanto Rebellion, voy a aclarar una cosa porque ya lo veo venir. Es verdad que en Devil May Cry 5, Rebellion no parece haberse restaurado. Simplemente porque no necesita de Rebellion, teniendo ya la espada Dante, que es más poderosa. Como tercer cualidad única de estas armas, que la diferencian de las Devil Arms, las armas de Sparra tienen la capacidad de darle power-ups brutales a sus descendientes como si fueran catalizadores. Como ejemplos, en el caso de Rebellion, al entrar en contacto con la sangre de Dante, el arma literalmente despertó en Devil May Cry 3, y así Dante consiguió control total sobre su poder demoníaco. Y digo control total porque hasta el momento, Dante solo podía transformarse en situaciones límite, lo que resultó en esta pseudo transformación sin control real sobre su cuerpo, cosa que ocurrió en el manga Código Dante, que relata hechos un año antes de Devil May Cry 3. La espada diabólica Sparda, por otro lado, le permitió a Dante encarnar la forma Devil Trigger de su padre, consiguiendo así el increíble power-up que necesitaba para derrotar a Mundus. Y Yamato, Yamatito fue la llave del Devil Trigger de Nero en Devil May Cry 4, y posiblemente también de Virgil, ya que cuando fue atacado de niño, apenas tuvo a Yamato en sus manos, sus ojos se tornaron demoníacos. Por lo que, definitivamente, estas armas son un catalizador que despierta y evoluciona las facetas demoníacas de los herederos de Sparda, respondiendo a su voluntad y deseos más profundos. Otro ejemplo es lo que se dice en el archivo de armas de Devil May Cry 5 sobre el ritual que hizo Dante. No sé si usó su propio poder para fusionarse con Sparda, o si fue cosa de Rebellion. Y con todo este contexto, por último y más importante, que es el interrogante principal de este video, punto 4, estas armas tienen la cualidad de fusionarse. Ya sabemos que los amuletos y la Force Edge crean a Sparda, así como también sabemos que la Sparda y Rebellion crean la espada a Dante. Pero, ¿qué pasaría si las tres armas se fusionaran en una sola? Esto nunca pasó, y básicamente surgiría el arma o transformación definitiva que le saque provecho al verdadero potencial oculto del legendario Caballero Oscuro. Recordemos que Devil May Cry 5 nos dice que Sparda dividió su poder en tres partes, cada parte de su poder puesta en estas armas. Esto quiere decir que Sparda pudo ser en realidad muchísimo más poderoso de lo que podríamos imaginar, y tristemente, no hay ningún registro en el lore de Devil May Cry que describa a Sparda peleando sin haber fragmentado su poder, es decir, a toda capacidad en bruto. Crudo poder demoníaco. Y por si se lo preguntan, ¿por qué dividir su poder en tres? Esto tiene un motivo, y nos lo cuenta el manual de Devil May Cry 3. Sparda básicamente le temía a su propio poder, es por eso que selló sus poderes en el inframundo. Así que es posible que existan más variaciones a partir de las fusiones de las armas del legendario Caballero Oscuro, un recurso que se podría aprovechar en Devil May Cry 6. Y ahora cuéntenme, ¿qué tipo de armas creen que puedan surgir al fusionar, por ejemplo, la Sparda con Yamato, y Yamato con la espada Dante, o con Rebellion en su efecto? ¿Les gustaría ver algo como esto en la próxima entrega? Yo soy Kalina Ann, espero que hayas disfrutado este video, y antes de irme, un saludo a Gabri, Blair y Game, que se subieron a la Kalineta para apoyar el canal a través de Patreon. Allí pueden encontrar muchísima más información de Devil May Cry, a la vez que estarían apoyándome para que le pueda pagar a los traductores que contrato para traducir contenido del idioma original de Devil May Cry, que es el japonés, al español. Lo que me permite traerles muchísima más información confiable al canal. Te comparto mis redes sociales en la descripción. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.